Los estudiantes de la academia empezaron a mostrarse preocupados por algo, por curiosidad fueron a pedirle explicaciones al profesor Frankenstein, y este les cuenta que se trataba de una competición de uniformes que hacían cada tres años, donde alumnos y profesores hacen su diseño para ver cuál será el futuro uniforme. Frankenstein le pidió a Takuto que dejara que Tanarote fuese su modelo, y Tanarote terminó aceptando creyendo que si ganaba haría feliz a Takuto. Por su lado, Metalis le pidió a Susujo que fuese su modelo, e incluso le creó un uniforme para que no pudiera quitarle la magia a nadie, y así hacer que todos puedan ver lo buena persona que es. ¡Qué agradable sujeto! Por otro lado, Aitaro les cuenta que el verdadero señor de Shin Kurado y Miyabi era Agalín, un poderoso demonio que tenía siempre a su lado al arcángel Gabriel. Él también estaba interesado en el entretenimiento de los humanos, así que quiso presenciar la competencia de uniforme de la academia, convirtiendo a Shin Kurado y Miyabi en sus modelos. El único problema era que la manera de competir era una pelea battle royal, donde el último en volver de unos portales era el ganador. Con ese traje, Susujo no podía quitarle a nadie su magia, por lo que tuvo que usar los poderes de otros animes para pelear. Luego de pelear con Tanarote, su traje comienza a deshacerse, lo que causó que comenzara a quitarle la magia a todos. Todos perdieron la fuerza incluyendo a Susujo, y aunque creyeron que no había ganador, Eine también estaba participando por Aitaro, pero justo cuando iba a llegarlo traiciona y usa el uniforme del doctor de la academia. A Galin lo que quería en realidad era investigar a Tanarote, la cual según ellos era una demoniosa y mi diosa. Georgie es el mejor amigo de Metalis, cierto día mientras salía de clases, oye a un fantasma y se lo cuenta a Takuto, luego de eso Fachi le avisa que Aitaro lo estaba buscando, y se llamaba para que investigara sobre el fantasma que aterrorizaba la academia. Una vez se lo encuentran, el fantasma les pide que lo utilicen. Aunque Aitaro lo quería atrapar, Fachi supo que era como ella, así que lo detiene, mostrándole que se trataba de un objeto mágico que fue convertido en espíritu para que lo usaran. Trintia también podía usar una forma humana para estar físicamente en la academia, aunque por algún motivo esta comenzó a comportarse extraño, así que Aitaro le pidió a Takuto que la investigara, sin embargo tenían que usar una máquina que los metía dentro de internet. Una vez entran, ven que Trintia se mete dentro de un cubo, y como no podían entrar, Tanarote se propuso usar toda su magia. Una vez se encuentran con ella, esta les cuenta que estaba interesada de un cohete que vio por televisión, y todos ellos creyeron que estaba enamorada, con lo que todos fueron con ella para que pudieran encontrarse con él. Como era uno de los reyes demonios, Fachi podía hacer que los objetos tomaran forma espiritual y viceversa. Gracias a eso, Trintia pudo confesarle su amor, y este le dice que debería quererse a sí misma, ya que todos habían sido creados por un propósito. Además le dice que lo que sentía no era amor, sino que se estaba comparando con él porque tenía un propósito claro. Ella le pidió volverse a ver en el futuro, pero para su mala suerte, él será lanzado al día siguiente. Por otro lado, los profesores descubrieron que Takuto era el creador de dioses y demonios, por lo que debería dejar de existir para que no pudiera crear más como Tanarote. Pero a Galina y Gabriel les cuentan que Takuto no era un peligro todavía, ya que aún no había despertado todo su poder. En el mundo de los humanos comienza a nevar, y por estar jugando en la nieve, Takuto y Suzujo terminaron enfermándose. Como Tanarote y Falche no sabían cómo ayudarlos, Suzujo llamó a Eine. Al día siguiente ambos mejoran y reciben un paquete dirigido a otra persona. Eta se trataba de Finia, la hermana menor de Eine. Y como Eine estuvo ahí, sin querer la enviaron con Takuto. La llevaron a la academia y nos muestran que Eine no simpatizaba tanto con ella. Ella la estaba buscando para salvarla de Itaro, ya que Finia estaba enojada con que fuese el familiar de un simple humano. Ella nunca antes había visto a Itaro, así que le aprovechó eso para divertirse con ella. El evangelista dejó de ser profesor pero ahora trabajaba como conserje. E Itaro le hizo creer que se trataba de él y esta terminó creyéndole, así que fue a enfrentarse a la evangelista. Eine sintió pena por ella y la detuvo de seguir buscando a Itaro. Takuto le quería agradecer por haberlo curado, así que le invitó a una cita solo entre ellos. Al parecer Takuto nunca había tenido una familia estable, por lo que disfrutaba el haber conocido a todos en la academia. Eine le cuenta que dioses y demonios tampoco tenían familia, y que Finia solo la veía como su hermana luego de que cuidara de ella. Luego de pensarlo, Eine no quiso que Finia se fuese sola, así que decide irse con ella al infermundo para volverla a proteger. Luego de unos días Takuto le cuenta a Itaro que ella se comportaba como una madre, dejándonos ver que él siempre quiso a alguien así en su vida. Justo en ese momento llega Eine, y el que solo había acompañado a Finia hasta el inframundo para que no volviera sola. Como se acercaba a la Gran Comic Con, Itaro hace trabajar horas extras a Shin Kurado y Miyabi, y aunque ellas creían que él estaba haciendo su parte, él solo fingía hacerlo. Eres un monstruo. Por otro lado Takuto visitaba las aguas termales junto a las chicas, y aparecieron unas personas que ellos nunca antes habían visto. El que lastimara a Tanarote lo hizo enfadar, por lo que usa toda su magia contra ellos. Sin embargo uno de ellos podía crear jaulas dimensionales, y este terminó llevándolos a una de ellas. Estos eran ladrones que robaban cosas de valor para los humanos. Todos en la academia supieron esto y decidieron ayudarlos, incluso faltando a la ley de no usar magia en el mundo humano. Eitaro era el dueño de ese hotel, aunque ellos pensaban que estaba abandonado así que guardaban sus cosas ahí, y Eitaro poco después encuentra las cosas y se las termina quedando. Llegan todos los de la academia y pelean contra ellos para ayudar a las chicas y a Takuto. Luego de varias horas Takuto usa su magia para salir de esa dimensión, y hace que Suzuko use su segunda personalidad para quitarle la magia a los ladrones, pero son sorprendidos con que esto no usaba magia, sino que tenían poderes sobrenaturales. Su líder estaba a punto de atravesar a Takuto, pero Tanarote se sacrifica por él, cosa que hizo que comenzara a despertar su poder. Tal como habían predicho los profesores, Takuto comienza a invocar a dioses y demonios, así que Gabriel y Agarin tuvieron que detenerlo para que el mundo no sea destruido. Diez después vemos que por alguna razón Takuto estaba solo y triste. Como no tenía padres, su tía de vez en cuando lo invita a comer. Por si no lo recuerdan, Suzuko es su prima, aunque esta no era la misma de siempre y tenía otro color de pelo, contándonos que estaba perdiendo la vida por contener dos personalidades en un solo cuerpo. Como creyó que era su fin, ella le pidió a Takuto que lo hiciera con ella. Y aunque no nos dicen si lo hicieron días después, Suzuko pierde la vida. El doctor de la academia y Zagami estaban cambiando el pasado para que Takuto nunca fuese un mago y que así no despierte sus poderes que destruirán el mundo. En el mundo actual, Suzuko seguía viva, pero estaba atrapada por ellos ya que su poder de quitar la magia los podía detener. Por otro lado, Tanarote pudo salvarse y Aitaro y las demás quisieron detenerlos. Gracias a Aene pudieron crear un portal que los lleve hasta Suzuko, pero son interrumpidos por Gabriel y Agarin, los cuales ven a Takuto como una amenaza. Por fin nos revelan que era exactamente Aitaro, y es que se trataba del arcángel Samael, el mismo que se convirtió en serpiente para engañar a Adán y a Eva. Tanarote y Falchi lograron rescatar a Suzuko, pero antes de que usara su segunda personalidad le advierte que Takuto se vería afectado, ya que la esfera que contenía su conciencia era mágica. Por la impotencia Tanarote se mete en la esfera y crea un cambio en el futuro de Takuto. Y aunque el doctor reinicia todo, Takuto recuerda a la gata llamada Tanarote que tenía, cosa que le permitió recordar todo y volver al presente. Takuto ve una figura de su anime favorito de la infancia, y para hacerlo feliz todas quisieron comprárselo para navidad. La dueña de la tienda era Valtia, y a cambio de la figura esta quería otra que ella estaba buscando, así que todas tuvieron la idea de trabajar para poder comprarla. Casualmente Futaba era familiar de la persona que creó la figura que quería Valtia, y se la dara a las personas que vendan más pasteles de su tienda. Como Takuto no tenía nada que hacer, Eitaro le pidió que le ayudara con su manga. Como las tres tenían el mismo número de ventas, no tuvieron de otra que pelear entre ellas. Una vez venden todos los pasteles por la emoción no les importó quién había ganado, y fueron con Valtia para hacerle el intercambio, pero esta fue robada por los tres ladrones de las cosas valiosas. Ellos habían robado y modificado a Metalis para usarlo a su favor, así que Falsche tuvo la idea de hacer que las figuras tomaran conciencia y escaparan por sí solas. Las figuras le dieron a ellos que fueron robados por comerciantes, y aunque querían hacer feliz a Takuto hicieron lo correcto, y para navidad se lo dieron a sus verdaderos dueños. Estaban tristes pero en el camino se encuentran con Santa, y este le da la figura que tanto quería Takuto. Gracias a la ayuda de Takuto, Eitaro logró terminar su manga, y nos revelan que Santa era el director de la academia disfrazado, terminando así con este gran anime. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime de Macademy Washoi, un anime de romance escolar, comedia y fantasía. Recuerda suscribirte para no perderte de los próximos videos que subiré pronto, y deja un comentario con otro anime que quieres que resuma. Sin más que decir, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!